Entre mezclas y ladrillos, dos albañiles demuestran que dedicándose con esfuerzo, estudiándose, puede llegar a la meta. Ven ustedes estas imágenes. Uno es Ricardo Benítez, tiene 30 años, está cursando el tercer año de la carrera de Ingeniería Electrónica. Su compañero de trabajo, Esteban Flores, que tiene ya 41, tampoco se rinde, hoy día está cursando el quinto año de Arquitectura. Los dos señalan que cada día es una lucha por llegar a la meta, lo cual implica dedicarle tiempo al estudio, y eso lo hacen en el horario del tereré. Es decir, dejan de lado el tereré y en vez de correr la guampa, ahí va corriendo los libros, los cuadernos, y después hay que meterle el duro de vuelta como estamos viendo en imágenes. Sin muchas comodidades, pero sí con ganas de superarse en la vida y salir adelante con la familia, estas dos personas son un claro ejemplo, dice el reporte, para aquellos jóvenes que creen que todo está perdido. Decía Ricardo Benítez, por ejemplo, hay que empezar de abajo y nunca rendirse. Una de las frases motivadoras que hoy los está llevando al final de este capítulo y parece que apunta a ser grandes profesionales. Hablamos con ellos, escuchen. Y ponerle que hace como siete años, ya que estoy trabajando en construcción. ¿Y en ese tiempo de trabajar en la albañería y otros rubros más, también tenés tiempo un poquito para dedicar a tu estudio? Y con los pocos tiempos que tengo, llego a estudiar en la obra del tereré y todo eso. De estar tomando tereré, yo empiezo a repasar, porque como es ingeniería eléctrica, es una carrera muy complicada, muy compleja. Todo es matemática, física, ecuaciones y todo tipo de eso, ¿verdad? Todo es problemático y no queda de otro, que tengo que todos los días repasar y también tengo que trabajar porque no me queda de otro. Por la circunstancia económica, soy también de una familia pobre, no soy de una familia adinerada. Además, también mi familia está sufriendo un ataque económico. Económico, entonces no puedo sostentar mi gasto, entonces no me queda de otro trabajar y estudiar. Es un poco complicado, porque uno tiene que estudiar a completar el horario, ¿no? Empezar a las siete, un día, y a las cinco llego en casa, cuando es presencial, a las cinco y veinte ya tengo que salir de acá, porque a las seis y media empiezo la clase, hasta las diez, y es un poco difícil, después llego medianoche y tengo que hacer mi tarea. Y los domingos me dedico a mi estudio exclusivamente, y a veces los amigos te dicen, ¿por qué no vienen de más? Pero hay una opción que uno elige, estudiar, perseverar en tus estudios determinados, te dedicar, vaya. Y el tema... Y sí, ese es el día. Yo, por ejemplo, detrás de uno hay una historia.